Cristina Flandes, Américo Paredes, aquí están a cargo de la dirección del hospital de área El Bochón. Rueda de prensa, escuchamos a los colegas. Flandes, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Ha habido novedades en los últimos minutos en relación a las nueve personas que quedarían fuera del hospital luego de que se aplicara el pase de disponibilidad. ¿Cuáles son estas novedades? En horas de la mañana hemos recibido un mail proveniente del Ministerio de Salud donde nos informan que seguirían todos los contratos, tal cual como venían, hasta tanto revisen la situación de cada uno de ellos. Correcto. ¿Cómo es la situación hoy en el hospital con respecto a la atención al público? El personal decidió en asamblea del día viernes a las 14 horas atender normalmente hasta las 11 de la mañana. En ese momento se va a hacer un corte, se realiza una asamblea nuevamente y ahí se resolverá qué medidas se van a tomar para el transcurso del día y el día de mañana. Perfecto. ¿Una de esas medidas, cuál sería? ¿Seguiría con este mismo plan? Lo resuelve la asamblea. Nosotros vamos a participar para interiorizarnos y ver cómo sigue esto, pero la asamblea va a decidir qué medidas tomar o si continúa igual a partir de las noticias que hemos recibido de Viedma en el cual los contratos continúan hasta tanto se revise cada uno de ellos. ¿El hospital podría funcionar sin estas personas que podrían ser despedidas? No, la verdad es que no porque afectaría de modo significativo el funcionamiento de la UCI, la UCI, la UCI, la guardia de emergencia y el DAPA. Con respecto a la guardia, ¿cómo funcionó durante el fin de semana en el hospital? No, funcionó con las guardias como estaban previstas que funcionara de manera virtual. La consulta para Américo Paredes, buenos días, ¿cómo le va? Se está realizando entonces la justificación de servicios de estos nueve empleados. Sí, aparte que nosotros el hospital ya venía funcionando con falta de personal, lo cual nosotros lo venimos justificando desde hace rato más nombramiento en distintos sectores, ya sea profesional, médico, enfermería, administrativos, mucamas. En todos los sectores nos está faltando gente. De hecho, hoy desde la municipalidad nos han facilitado, o sea, los servicios generales, por ejemplo. O sea que indudablemente, si ya veníamos con falta de personal, a esto le sumamos nueve personas menos, indudablemente el hospital se va a ver afectado. Y esa afectación después habrá que definir por dónde se puede encarar, cerrar algún servicio. Pero nosotros indudablemente que esto tenemos argumentos de sobra para justificar que esta gente no quede sin su contrato y también para insistir con los nombramientos que están pendientes, cuya documentación ya está en viernes y que se ha hecho desde acá y avalada por la dirección. Bueno, ¿cómo ven el gremio UPCN? ¿Está colaborando con los trabajadores, con ustedes? Sí, sí, porque en todas estas reuniones incluso enseguida los convocamos, tanto a UPCN como a ATE, para comentar esta situación y hemos llevado adelante todo lo que hemos venido haciendo nosotros desde el primer momento, del día que recibimos el fax, que tenemos la copia acá. Lo primero que hicimos, nosotros recibimos un fax cerca de las 12 del mediodía. A las 3 de la tarde nosotros estábamos mandando la primera nota en donde habíamos acordado con el Ministerio que enviamos esa nota para que esto se frene. Al poco rato, bueno, nos dijeron que teníamos que mandar la justificación de uno por uno. Se envió eso también, o sea que nosotros desde el primer momento hemos estado trabajando para poder solucionar este tema. El desenlace de la situación mucho depende de la reunión que tendrá mañana el titular del gremio UPCN, Escalési, con el propio gobernador Beretel Lai. Es posible que sí, pero nosotros en ese sentido estamos tranquilos. Sabemos la intranquilidad de la gente, sobre todo de estas nueve personas, porque a cualquiera le ocurre que si aparece una situación de esa, es muy complicada para esa persona. Pero en el caso nuestro estamos bastante tranquilos en el sentido que hemos ido haciendo las cosas, creemos que como corresponde, y hemos tenido la respuesta también de allá. Tal es así que nos han dicho que hasta están con el seguro vigente, o sea, la aseguradora no ha recibido ninguna información del Ministerio diciéndole que han cesado en su contrato, o sea que están cubiertas también por la... O sea que en ese sentido nosotros estamos tranquilos, sobre todo sabiendo la preocupación de esta gente, por supuesto. ¿Cómo están las personas que han sido afectadas por estos despidos? ¿Cómo se sienten ellos? ¿Cuál ha sido lo que han comentado ustedes? Sí, están intranquilos, por supuesto. Y no solo, ya la intranquilidad de la gente comenzó cuando se hablaba de la aprobación de la ley este y todo eso que fue allá por diciembre. Nosotros tuvimos una reunión, toda la conducción del hospital, estuvo una reunión con todos los contratados para plantearle que tenían el respaldo total de la conducción hospitalaria. En aquel entonces estaba el doctor Walter, que es el director titular, y todos nosotros los que lo acompañamos en esta conducción. Creemos que se fueron bastante tranquilos. Después cuando vino este listado, que nosotros por deducción sacamos los nueve que no se les renovaría el contrato, porque mandaron un listado de todos los que se les renovaba, entonces por deducción sacamos cuáles eran los que no se les renovarían. Ahí volvió la preocupación. Pero bueno, los estamos acompañando y nuestro compromiso es acompañarlos totalmente. Perfecto. Con respecto a los contratados por parte del municipio del Bolsón que colaboran en salud, ¿cómo están? ¿Se los ha tocado? ¿Se los han dado de baja o siguen? No, por eso decía al principio, nosotros... Con los municipales, ¿no? Por eso. Tenemos nosotros personal contratado por la municipalidad, que son ellos los que se hacen cargo de sus saberes, y que están afectados a salud pública. Nosotros le hicimos una notita a la municipalidad, planteando esta situación, cómo estaban, si podían continuar o no. Nos contestaron que sí, que continuaban, y sí nos dijeron que hasta febrero. O sea, por 90 días ellos se mantienen. O sea, que en 90 días nosotros tenemos que solucionar el tema, ya sea insistiendo con los nombramientos que están pedidos, que ya está la documentación en viernes, por ejemplo. Sí, quería contarles también que el doctor Pedro Waters estaría reincorporando el día miércoles y estamos tramitando una audiencia con el ministro de Salud para concurrir el día jueves o viernes al ministerio a conversar con ellos los temas de interés de este hospital, como son la UCI, la maternidad segura, el tema de los contratos del personal.